que lo que mi gente como están ustedes pero que estén bien estamos positrones le llegaste hoy mi gente tengo con un vídeo que me lo pidieron muchísimo saben que subimos también ese contenidito ahí de las cárceles llegaste y ahí me pidió la coiba la joya la modelo y la joyita que yo no sabía que existía esa joyita pero escucha manito yo este vídeo esta reacción no la quería hacer sinceramente le llegaste pero que lo que el agua se esto es algo que yo nunca he visto nunca en mi vida le llegaste normal normal bro mira que sí que haría de loco llega le come que funciona mire el flow llega el flow llégale mi respeto para todos los presos que están ahí estamos positrones o sea eso es algo no sé es como algo nunca visto loco yo nunca he visto eso de que en cárcel manito los tiguerones tener pistola y con pero con quién en la guerra con 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 contrario o con la policía no con la policía no creo que sea me entiende seguro con contrario pero loco con pintor y de tu manito así que al agua adentro loco yo me imagino yo me imagino mi gente que ahí llevan los tiguerones que están pero a otro nivel con el tigueraje le llegaste ahí nos llevan seguramente chamaquito que se roba una gallina y diga que lo meten preso ahí ahí seguro van los tigueros porque mira los chamaquitos con pistola ahora como la entran la pistola manito oye me he jugado guau loco se la fueron a los tiros loco normal es una guerra loco pero el borde no graba para allá tiene que grabar para allá para ver con quién es que loco mira como se enfrentan loco tienen su valor positrono yo te digo loco mira como se enfrentan loco tienen su valor positrono yo te digo loco la verdad loco yo no me enfrentaría ni loco como tú supiste de que vas al cambio así vaya y me de un fuertazo en la cabeza loco chao domi tu es una joyita le llegaste una joyita mi gente normal y no se vayan que ahora le voy a traer otro videito que estaba para trabajar que ustedes vean los tiguer enseñando esos rifitos a baño guau que locura adentro loco Le quita la noche. Y yo, 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 yo. Dios mío, el pobre santo. Hay que tener valor, oíste, lo que me da. Pila de valor. Dios mío, padre, mi gente, vamos a ver el otro videíto, aquí mismo, normal, quédense ahí tranquilamente, que les voy a enseñar el otro videíto, que está por aquí arriba, es este, llégale. Mira cómo están los tiguerones ahí, loco, todito con sus pitolones, llegate. Y el yapa sonando abajo, son las joyitas, la joyita, loco. Bueno, para mí, así va a ser el título, la cárcel más peligrosa del mundo, porque esto es peligroso de verdad. En toda la cárcel que yo he escuchado, tienen su cuchillo, su machete, ¿me entiendes?, su piturí, pero pitola, loco. Tanto con pitola, manito, y unos cargadores, loco, llégale, llégale. Pónsela de lado, pónsela de lado, pónsela de lado. Mira, mira, mira qué cargador tiene esa, loco. Le llegate, mi madre. Silencio, ¿oí? ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que usas el cual es el que es, ¿me entiendes? No tomen palomería, loco. Hablan bacano. Son reales, no es de que bulto, es de que es de plástico, loco. Son reales, no es de que es de plástico, loco. Oye, realmente Están positrones los tigueres adentro Le llegaste, están positrones Pero a otro nivel, brother Hay a la bella y tiene algo con pistola Y de todo, brother Eso es peligroso si adentro, manito No cualquiera se quería ver Mestigo ahí, le llegaste, porque le dicen a usted Oiga, bájese los pantalones Bájese los pantal... ¿A qué tenés que lo que? Saludos para todos los chamacos que están ahí adentro Le llegaste Si son peligrosos, ustedes están viendo la realidad Yo no tengo que decirle nada, tienen su pistolito ahí adentro Realmente, realmente dan miedo Le llegaste los chapaquitos Pero bueno, estamos positrones mi gente Hice esta reacción porque me la pidieron muchísimo Cuando subí la de la joya En los comentarios, si ustedes lo van a ver Reacciona la joyita, la joyita, la joyita Yo pensaba que la joyita y la joya era lo mismo Pero no, la joyita es otra cárcel Que supuestamente es una cárcel peligrosa Donde llevan los tiguerones, me entiendes Que no se pueden interesar ni con un ajustable Estamos positrones Vieron ahí la balacera, ¿verdad? Eso era una vaina, loco, a otro nivel, manito ¿Tú viste? Eso parece una guerra del ejército Era normal Así que estamos positrones mi gente Cualquier reacción que ustedes quieran No duden en los comentarios dejármela Lo quiero mucho, gracias por el apoyo Estamos positrones Y ya tú sabes que lo que aquí reaccionamos a todos Por eso somos diferentes Porque no solamente estamos limitados a una vaina Que hacemos otro tipo de reacciones Positrones Ya Que hacemos otro tipo de reacciones Que hacemos otro tipo de reacciones Gracias por ver el video